Entonces nuestro querido Vegeta se transforma en Super Saiyan y se lanza al ataque pero este no esquiva a lo que Vegeta intenta golpearlo nuevamente pero este cornudo continúa esquivando Y podemos ver como Moro se pone a saltar como loquita por varios lugares y de un momento a otro alza sus manos y logra detener a nuestro querido Vegeta mandándolo al suelo y luego lo levanta y lo arroja hacia unas locas A lo que Goku menciona que este posee unas técnicas muy especiales y de pronto ocurre una gran explosión y resulta ser nuestro querido príncipe con la transformación de Super Saiyan Dios Entonces podemos ver como nuestro querido Vegeta se lanza nuevamente al ataque pero Moro intenta utilizar la misma técnica a lo que Vegeta lo esquiva ya que ahora es mucho más rápido y logra acercarse lo suficiente para acertarle un gran golpe A lo que Moro se protege pero Vegeta sonríe y le lanza una gran patada sorprendiendo a este cornudo Entonces Vegeta le dice a Moro que esperaba más de él y que solamente es una gran decepción pero este comienza a lanzarle unos cuantos árboles pero Vegeta los neutraliza muy fácilmente